Se nos da f' de x igual a 9x cuadrado más 10x y f de 1 son 7, y se nos pide que calculemos el valor de f de 4. Si echamos un vistazo a nuestras notas a continuación, si integramos la función derivada f' de x con respecto a x, obtenemos la familia de funciones f de x más c cuya derivada es f' de x así que lo primero que haremos es integrar 9x al cuadrado más 10x con respecto a x. Lo que nos dará f de x más c a partir de ahí porque sabemos f de 1 es igual a 7 podemos determinar el valor de c y luego, una vez que encontramos el valor de c, podemos calcular f de 4. De nuevo, el primer paso es integrar 9x al cuadrado más 10x con respecto a x. Para integrar tendremos que aplicar la regla de poder de la integración, que es la integral de x para la potencia n con respecto a x es igual a x a la potencia de n más 1. Lo dividiré por el cantidad n más 1 más c y añadiremos la c al final. Recuerde que c es la constante de la integración. La integral de 9x al cuadrado con respecto a x es igual a 9 veces x a la tercera dividida por 3. Observe cómo agregamos 1 al exponente en x, y luego se divide por el nuevo exponente. Y luego integramos 10x con respecto a x que nos da más 10 veces, o x es x a la primera. Lo que implica el poder de la integración, tenemos 10 veces x al cuadrado dividido por 2, y luego más c el constante de integración. Ahora simplifiquemos. 9 dividido por 3 es 3 que nos dan 3x al cubo más 10 divididos por 2 es 5 que nos dan 5x al cuadrado más c. Así que ahora sabemos que f de x es igual a 3x al cubo más 5x al cuadrado más c, y ahora podemos determinar el valor de c porque sabes f de 1 es igual a 7. Entonces, si f de 1 es igual a 7, esto nos indica la función el valor f de x es igual a 7 cuando x es igual a 1, lo que significa que a la derecha tener 3 veces el cubo de 1 más 5 veces el cuadrado de 1 más e, y ahora resolvemos e tenemos 7 iguales, el cubo de 1 es 1, 3 veces 1 son 3. Más un cuadrado de 1 es 1, 5 veces 1 son 5. Simplificando, tenemos 7 es igual a 8 más c para resolverse restamos 8 en ambos lados. Simplificar. Tenemos c igual a menos 1. Así que ahora sabemos lo específico función que queremos es f de x igual a 3x en cubos más 5x al cuadrado. Y dado que c es menos 1, en lugar de ejecutar más 1 negativo, escribamos menos 1. Y ahora podemos determinar f de 4. f de 4 es igual a 3 multiplicado por el cubo de 4. Más 5 veces el cuadrado de 4 menos 1 que nos da 3 veces el cubo de 4 es 64. Más 5 veces el cuadrado de 4 es 16 menos 1. Lo que nos da f de 4 es igual a 192. Más 80 menos 1, lo que equivale a 271. f de 4 es igual a 271. Espero que te haya resultado útil.